Con el permiso de toda mi gente, ahora vamos a cantar el pilongo, pilongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, que triste me pongo Esa negra linda, que me echó bilongo Esa negra santa cámara, que me echó bilongo Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Nada más que me gusta la comida, que me cocina Ay, ay, ay Esa negra linda, que me echó mi longo Esa negra santa camarada, que me echó mi longo ¿Qué queremos? Mandica, ¿qué queremos? Mandica, ¿qué queremos? Mandica, ¿qué queremos? Mandica ¿Qué queremos? Mandica, ¿qué queremos? Mandica ¿Qué queremos? Mandica ¿Qué queremos? Mandica ¿Qué queremos? Mandica, ¿qué queremos? Mandica ¿Qué queremos? Mandica, ¿qué queremos? Mandica ¿Qué queremos? Mandica ¿Qué queremos? Mandica, ¿qué queremos? Mandica ¿Qué queremos? Mandica ¿Qué queremos? Mandica ¿Qué queremos? Mandica, ¿qué queremos? Mandica ¿Qué queremos? Mandica, ¿qué queremos? Mandica 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 Gracias.